La vida, la muerte, la fertilidad, expresiones básicas del género humano, han inspirado a las culturas más ancestrales. Hola Javier, y cabe señalar que Río Congo, Artes de África Central, es una de las exposiciones más atractivas por las piezas que la componen, además de que 100 de ellas se exponen por primera vez. Vamos a conocerla. Pues vamos. Hace un siglo, los grandes maestros del modernismo, Picasso, Modigliani, Klimt, Matisse, se sorprendieron con la estética plasmada en las esculturas y máscaras provenientes del África, figuras mágicas, texturas distintas, formas misteriosas, colores y la intensidad del alma africana, reflejada en esas piezas artísticas de los siglos XIX y XX, asombraron al París de aquel entonces, al París de las vanguardias. Esta es la muestra más completa de arte africano que se ha exhibido en México y América Latina. Se tratan de 346 piezas que vienen del Museo Quebranlí de París, las cuales muestran la cultura y las expresiones que desarrollaron los pueblos asentados a lo largo del río Congo, una superficie que comprende seis países como Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón, República del Congo, entre otros. Encontrarán máscaras en forma de corazón, esculturas y textiles, pero también instrumentos musicales y armas. El río, símbolo del paso de los días, es un símbolo universal. El río Congo no es la excepción. Veinte comunidades en África crecieron a sus orillas. Ahí no entierran a los muertos, sino los echan a las aguas que los llevan al mar. También esas aguas fertilizan la tierra y representan en la mujer la conocedora de la vida. Por eso, muchos objetos en esta exposición tienen el rostro de la mujer. Llama poderosamente la atención la variedad de materiales que utilizaban para realizar estas que son verdaderas obras de arte. Desde madera, latón, algodón, pigmentos, plumas, en fin. Pues desde aquí los invitamos a ver algunas recomendaciones para esta semana. La Secretaría de Cultura, a través del Centro de la Imagen, te invita a participar en la edición decimoséptima de la Bienal de Fotografía. Una oportunidad para revisar el escenario actual de la fotografía en México, en la que los aspirantes podrán ingresar proyectos que aborden la imagen a partir de su lectura en la era contemporánea. La fecha límite es el 13 de marzo. Consulta las bases en www.mexicoescultura.com. My French Film Festival, por Filmin Latino, con más de 20 películas, llega a la plataforma digital con un concepto inédito ideado para difundir el trabajo de cineastas franceses y la posibilidad a los internautas del mundo de compartir su gusto por la cinematografía gala. La entrada es cortesía de la Secretaría de Cultura hasta el 18 de febrero, a través de FilminLatino.mx. Después de 35 años, Francisco Toledo regresa al Museo de Arte Moderno con la exposición Duelo, conformada por 100 piezas de cerámica teñidas en rojo y magenta, con las que el artista oaxaqueño expresa su rechazo a la violencia, al odio y al dolor. La exposición muestra los elementos que hacen única y universal la obra del maestro Toledo. No te pierdas esta gran exposición, que permanecerá abierta hasta el 27 de marzo, en el Museo de Arte Moderno. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, brindó un merecido homenaje a Jorge Correa, padre del teatro penitenciario, por sus 50 años de trayectoria, 37 de los cuales ha dedicado al teatro penitenciario. Con esta labor, ha transformado la vida de los internos en más de 400 prisiones en todo el país. Río Congo es una exposición interesante que nos permite conocer una parte de África. Cuenta con un espacio interactivo en donde podrán disfrutarlo tanto chicos y grandes. Vamos a ver qué opina la gente. La verdad es que toda la cultura africana tiene cosas hermosas y realmente estas máscaras, vale la pena venir. Es un privilegio tener estas piezas de esta calidad artística que vienen del Museo Quai Branly de Francia. Las piezas son interesantes, son muy diferentes, muy variadas. Y el saber por qué, la piel, o sea, todo te genera como una curiosidad. Si tú dices África, muchas imágenes vienen a tu cabeza. África es una presencia fuerte en todo el mundo y los especialistas no en vano nos dicen que ahí empezó todo. Definitivamente, y podrán disfrutar de esta muestra de martes a domingo, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, aquí en el Museo Nacional de Antropología. Y antes de irnos, la recomendación de nuestros amigos. Soy Eduardo García Barrios, director de orquesta y estoy a cargo del Sistema Natural de Fomento Musical. Quiero recomendarles a todos ustedes jóvenes que ven una película maravillosa que se llama Amadeus. Es de un gran director, Forman. Y con esta película van a sentir el genio mozartiano, los conflictos de la época, la belleza de la música, la belleza de la arquitectura. Es una película muy divertida, muy emocionante y muy reveladora del genio absoluto de Wolfgang Amadeus Mozart.